Música Buenos días queridos seguidores El día de hoy los invito a hacer este recorrido En el cual les enseñaré Cómo llegar desde la estación San Antonio Hasta mi segundo hogar El Parque Biblioteca Nuevo Occidente Lusitania Este será un reportaje exclusivo Donde tendré que pasar lo más desapercibida posible Porque como pueden ver es evidente mi galliformidad Muy bien Tania Has logrado pasar la seguridad Ahora subamos disimuladamente las escaleras Para tomar la línea B hasta la estación San Javier Música 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 Oh, aquí no irá Música 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 Esta es mi parte favorita del trayecto Aunque las gallinas no podemos volar He descubierto una forma de desafiar contra todo pronóstico a la gravedad El metro cable Música 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 Desde las alturas, es inevitable recordar la soledad que se respiraba por estos parates. Hace algunos años, solo 2.000 personas vivían en la vereda Pajarito del corregimiento de San Cristóbal. Ante la imponente montaña, se divisaba una gran extensión del río que atraviesa el Valle de Aburrá. El reportaje encubierto fue todo un éxito. Hemos logrado llegar sin problema a la estación Aurora del Metrocable, desde la cual caminaremos hasta el Parque Biblioteca. Ya saben por qué la gallina venía a cruzar la calle. Pues para ir a la biblioteca.